Muy buenas amigos de Musicopolis, hoy vamos a hablar de guitarras clásicas, en este caso en concreto flamencas, que nos las habéis demandado, nos las habéis pedido y es cierto que a veces hablamos poquito de ellas, hoy queríamos hablar de dos joyas de la corona, dos modelos que calidad-precio prácticamente son insuperables a nivel de maderas, construcción, detalles y bueno, poquito hay que decir de ellas ya viéndolas, se trata de la hermana pequeña y la hermana mayor, son dos modelos de Enrique Palacios, este es el modelo 300 y el 350, como veis a nivel de madera son bastante parecidas, ambas tienen tapa maciza de abeto para dar un poquito más de resonancia y las principales diferencias que hay en el precio que tiene cada una es en los diapasones, que aquí como veis es diapasón de ébano, que tiene ese negrito tan llamativo y tan característico de esa madera y aquí tenemos palo rosa, que es un poquito más marroncito, más de los clavijeros que en el modelo 350 tenemos acabado dorado y negro, de acuerdo, aquí es simplemente dorado, en la 300 y luego la trasera, como hay como la que es, en el 300 va la chapa directamente puesta, mientras que en el 350 lleva el binding en el medio, que bueno a nivel estético le da un puntito bastante más chulo con el binding de madera, de acuerdo, ahora bien, que diferencia una guitarra flamenca de una guitarra clásica, lo primero es la caja que son un poquito más estrechas, de acuerdo, y luego las maderas, por regla general suelen ser casi todas de colores amarillos o en alambre en algún caso son como naranjas, pero además naranja butano, chillón, vale, por el tipo de maderas, utiliza arce, abeto, entonces bueno, son maderas muy claritas y que quedan pues con este tono tan amarillito que las caracteriza, las caracteriza, luego además al nivel de la acción llevan las cuerdas un poquito más bajitas, el cerdeíto que tienen en el flamenco, que ahí se escucha, pues es muy característico de estas guitarras por eso, porque se ataca mucho al acorde y que da ese golpe como de caja, no es como una caja sonando, pero con el sonido de la guitarra. Además, en estos modelos de Enrique Palazzo contamos con una ventaja y es que tienen alma en la parte de aquí, que eso es una característica que a las guitarras flamencas les viene bastante bien para poder controlar la acción de las cuerdas y bueno, tenerlas siempre en un punto en el que estemos cómodos. Y a nivel de guitarra flamenca, pues esas son todas las características que tenemos que tener en cuenta. En estos dos modelos, como os decía, pues calidad-precio imbatibles, la diferencia de precio, como os he dicho, es lo que van en pequeños detalles que incluso dotan a la guitarra de un poquito más de fuerza. Para que puedan escuchar un poquito la diferencia. Es un modelo que tiene un poquito más de ataque. Tiene como un poquito más de volumen en relación a esta. Ahora bien, los dos sonidos son súper chulos y súper bonitos en este sentido. Así que ya sabéis, como decimos siempre, si podéis, pasaros por nuestra tienda, le echéis un vistacito y veis la calidad con la que os abriga esta marca, que ya os digo, relación calidad-precio guitarra flamenca, cualquiera de estas dos, imbatible en relación a otras marcas. Así que nada, cualquier cosa ya sabéis, lo dejéis en el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.